hola hola corazones espero que estien todos bien como siempre les digo feliz día, feliz tarde, feliz noche como donde quiera que se encuentre yo estoy muy bien, estoy preparando unas bolitas de pionono rapidito les voy a enseñar la receta porque es algo sencillo ya tengo mi bolita ya trasfriendo, tengo una bolita acá trasfriéndola a ver si lo pueden apreciar ahi esta mi bolita de pionono, esta hay una vacilla y vamos a prepararla yo lo que estoy utilizando son plátanos, plátanos maduro yo estoy utilizando dos y medio porque no pienso hacer mucho yo lo que hice es que lo troce así entre banaditas y lo elví en agua por 15 minutos de 10 a 15 minutos porque esto esta bien rapido luego usted lo maja este que esta aqui atras ya lo voy a tener que estar sacando porque lo puse para poderles enseñar a ustedes y ya esta porque esto nada mas es de pasarlo por el aceite y que se dore pero yo les voy a mostrar ahora como prepararlos me voy a lavar mis manitos manitos o manotas como quieran llamar porque esto hay que hacerlo con la mano yo estoy utilizando como les dije los ingredientes son plátano maduro lo troce en trocitos, lo hierve en agua con una poquita de sal voy a estar utilizando rebanadas de queso no tengo una aqui pero son unas rebanadas de queso lo coge en trocitos, el pedazo que yo quise y ya también voy a estar utilizando un huevo batido aqui voy a estar utilizando maicena pero si pueden apreciar esta maicena es blanca y esta tiene color porque para darle no lo hagan sin si lo van a tratar por favor no lo hagan sin color porque queda feo pues yo lo que estoy haciendo es que le pongo un poquito de sazon por el color que usted le quiera lo que usted le quiera agregar y lo mezcla asi tengo poquito porque nada más voy a hacer dos dos bolitas esto nada para mostrarles como yo lo hago verdad vamos a hacer yo dos bolitas entonces el procedimiento es bien fácil ah entonces lo vamos a rellenar con carne carne guisada aqui ya tengo mi carne es raw beef carne molida de vaca o de res como le quiera llamar de res no de vaca de res entonces como les digo me damos las manos otra vez seco todo esto muy bien muy bien voy a poner el esto para el también bajito para que este caliente ya una vez que usted cocine esto por favor no lo ponga en el refrigerador ya no lo va a poder volver a usar porque ya no sirve les digo porque a mi me paso tienen que ser cociditos al instante miren estan tibiecito usted nada más lo que hace es que lo pone aqui en su mano como si fuera es lo mismo como si va a ser un pedido de papa o una capurria yo lo pone ahi esto es lo que yo hago lo pongo aqui le pongo el queso en el centro le pongo carne molida a mi gusto en veces no se le puede poner tanto como uno quisiera y se le pone y se le pone un poquito de huevo le pongo el huevo al gusto no se porque le ponen huevo a los piononos pero asi es como yo siempre los he comido con huevo si usted lo hace diferente si no le gusta el huevo hay personas que no pueden comer huevo usted haganlo de su forma miren yo lo hago asi y como ve que no me llego hasta alla entonces vengo y agarro un poquito de este aqui y se lo pongo aqui y lo cubro todo lo mas que yo pueda cuando esta asi fresco de cocinadito fresco es bien facil de manejar yo los hice ya los habia hecho y había guardado en el refrigerador pero lo estoy haciendo ahora poquito porque despues se quedan y uno lo guarda en el refrigerador y ya no sirve y cuando lo trate de hacer otra vez ya no me sirvio hace su bolita asi y la pasamos por la harina que ya tiene el colorcito ya después usted lo pasa aqui ya después lo pasa aqui entonces pasamos a ponerlo y ahi poco a poco se va a ir preparando voy a limpiar la mano para hacer otro es algo bien sencillo bien facil de hacer y esta sabroso primero me lo pongo un poquito mas al fuego empezamos otra vez verdad trate de de acomodar esto bien para que cuando lo pongo en la mano no no este muy lo pongo asi en la mano y aqui me van a salir como unos 3 no queria yo hacer tanto no me quiere no me quiere hacer 2 cuando es suficiente porque mientras mas uno coma pues mas malo miren usted hasta le puede hacer con con su mano la formita volvemos le ponemos el queso si usted gusta o si usted desea queso le pone queso si no no le ponga queso ponemos la carne molida no se que clase de carne sera esta porque miren que carne tan prieta pero es fresquecita la acabo de hacer ponerle bastante carne le ponemos la carne y luego le echamos huevo si usted no desea echarle huevo no le eche hay muchas personas que no lo pueden comer echele a su gusto si desea si no pues no le eche nada tratamos de hacer la bolita lo mas perfecta que podamos ustedes saben que en veces nada sabe perfecto porque nada nada en este mundo es perfecto estamos lleno de imperfecto eso este como se me quedo asi que no de eso entonces yo vengo y le acomodo un pedacito y luego vuelvo y le trato si se vuelve y se queda vuelve y se le pone otro pedacito como si estuviera poniendo cemento bueno si es que saben poner cemento luego uno hace la bolita al gusto de uno estense bonito que esta bolita no se le abra porque si se le abre bendito todo se pierde allá adentro entonces hay que tirar el aceite y hay que tirar todo hay que estar bien seguro que no este muy fina la capa que le estamos poniendo y luego gasilla después de acuerdo que el otro día las hice pero las como digo son bolitas las hice bien pequeñas y mi esposo dice porque esta muy chiquito por eso ahora las estoy haciendo mas grandecita ya que esta asi se viene aqui el plato y lo pasa por la maicena que ya tiene el sazon para ver el color yo no les recomiendo que lo hagan sin maicena a tirar el color porque quedan negros 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 a mi se me ocurrió hacerlo sin color y me quedaron bien negros pero ahora me quedaron negros bueno les muestro otro recuerden usted la carne de usted la guisa puede ser cualquier carne que usted tenga no tiene que ser carne guisada exactamente puede ser pollo puede ser lo que usted le quiera agregar como siempre le alimo todo a su gusto porque yo no lo hago a mi gusto porque yo sé que me lo voy a comer y si lo hago y está bueno pues entonces yo se lo muestro si no está bueno yo se lo voy a mostrar recuerden utilice plátano maduro mira yo utilice dos plátanos y menos me va a salir como para cuatro bolitas plátano maduro la carne ya la la tenía guisadita pero ustedes la carne que ustedes deseen plátano maduro lo albí con una poquita de sal lo man pacharré manjé o como quieran llamar maicena y le puse un sobracito de sazón para darle color queso en slime o en rebanadas y uva o batido eso es todo lo que yo estoy utilizando vamos a hacer otro y este no este otro que voy a preparar no lo voy a freír porque yo creo que ya es demasiado yo creo que este lo preparo y lo guardo para mi esposo mañana que se lo coma de de desayuno o de un snack lo que quieran hacemos esto así está bien fácil de manejar no lo ponga en refrigerador porque se le va a dañar se lo digo por experiencia le pone la carne que usted desea y si usted quiere también le puede salpique que es lo que yo haría con el niño pero yo no voy a comer ninguno porque yo comí se le pone huevo a su gusto le vuelvo y le repito si no puede comer huevo no le eche huevo dirán esta señora es una un disco rayado pero hay que explicarle bien porque tantas personas que me preguntan tantas necedades y yo digo pero si yo lo explique bien y vuelven y preguntan otra vez lo mismo usted hace su bolita ve esta me quedo grandecita bien abierta eso no tuve el problema que tuve con la anterior ya me le muero aquí porque si no y acuérdese que usted nada más lo va a echar aquí en la olla para que se dore porque ya esto está la carne está preparada todo está preparado lo único que necesitan un poquito es el huevo y eso ustedes saben que el huevo con verde fuego el huevo mira la candela y ya está cocinado si usted le gusta así lo que usted desee miren quedan bien bonitas no quedan feas quedan bonitas entonces ya que está esto aquí voy a sacar este otro que ya está lo voy a tener que echar aquí y lo voy a echar aquí al medio ese miren lo agarro así y aquí lo ponemos en el fuego y ahí están las bolitas sancochándose entonces entonces ahora yo le voy a dar lo voy a a cortar para que vean como queda por dentro y lo voy a cortar usando miren este fue el que hice más temprano miren que lindo quedó es luego piqué con la mano para que vieran pero lo voy a cortar y lo voy a cortar lo ponen espérenme yo voy a buscar un platito porque tengo que hacer una presentación una presentación bonita solo lo ponemos aquí en el platito para que vean como quedó tengo un reguero aquí de de maicena que ahora cuando termine tengo que limpiar toda la cocina miren así quedó por dentro y así quedan las bolas las puede hacer más pequeñas o más grandes si usted desea estos son yo les llamo violita yo les llamo bolita de pionono usted le llama lo que usted quiera y si recuerda los ingredientes es plátano maduro los sancochas como 10 o 15 minutos en agua con una pizca de sal luego lo majas como si fuera papa majada o mash for zero lo majas le vas a poner un pedacito de queso la carne luego un poquito de huevo y lo pasa por la maicena que ya tenga su colorcito y se fríe y así quedan y quedan bien sabrosas pero yo no quiero probarlas ahora en este momento porque estoy bien llena ok con estas imágenes los dejo espero que les haya gustado y espero que hayan entendido la explicación porque yo creo que se lo dije varias veces perdonen que lo repita tanto porque es que tanto que la gente me pregunta lo mismo y lo mismo y lo mismo y no le puedo contestar a todos lo mismo ok espero que les haya gustado que lo disfruten usted lo puede acompañar con lo que usted desee ok feliz noche feliz tarde feliz día como usted quiera llamarle y quiera ser mucho bye bye